Somos seres humanos y necesitamos atención por parte de los demás, pero no siempre esa atención llega. Por eso es tan doloroso que un chico con el que tenemos una buena comunicación de repente y sin más motivo nos deje en visto y no tengamos ninguna respuesta a nuestros mensajes. Hola amiga, soy Laura S. Moreno, soy tu psicóloga. Quizá ese hombre ha dejado de contestarte sin ningún motivo y sin saber cómo estás empezando a sentir ansiedad y empiezas a esperar una respuesta desesperadamente. En este vídeo te diré qué es lo que no debes hacer y qué sí debes hacer para acabar con esta situación tan desgastante. ¿Y qué más? Así claro, en la reflexión final te diré cuándo debes poner en marcha estas estrategias y alguna clave más. Tengo que decir que este vídeo es un vídeo oro puro. Ni te muevas, quédate. Si estás viviendo una situación en la que alguien ha dejado de hablarte, no te contesta y además había contestado y había habido una comunicación, vamos a decir que medianamente fluida, pues estás entrando en un terreno bastante pantanoso porque es un terreno en el que no te vas a sentir cómoda. De hecho, ya lo estás notando porque no hay nada peor que esperar una respuesta de alguien y que esa respuesta no llegue y que tampoco hay un motivo pues muy notable o un motivo de peso para que no te conteste. Entonces, claro, nos hacemos esclavas. ¿Esclavas de qué? Pues esclavas en el fondo de nosotras mismas, de nuestra necesidad, de nuestra necesidad de ser atendidas, necesidad de amor, necesidad de aprobación. Y todo esto se traduce en que nos hacemos adictas. Adictas a tener el teléfono muy cerca, esperar cualquier respuesta, enviar mensajes constantemente sin sentido aunque no tenga respuesta, hacer un seguimiento por las redes, por ejemplo, y ver qué está haciendo. Y todo esto incluso puede también ser que dejemos ver nuestra necesidad pues con acercamientos absurdos en el trabajo o cerca de su casa a ver si me lo encuentro. Y al final vamos subiendo cada vez el nivel de intensidad y vamos perdiendo cada vez más la parte racional y nos dejamos llevar por la situación. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Pues no hay ningún misterio, no tenemos que estar pendientes del teléfono, evidentemente. No tenemos que enviar más mensajes. Si hemos enviado mensajes y no hay respuesta, no hay respuesta. Tenemos que encajar que hay un no así de grande. Y por supuesto no tenemos que continuar avanzando y continuar pues eso, metiéndonos por las redes, viendo qué hace, porque todos estos comportamientos que aparentemente bajan tu nivel de ansiedad pues son una droga, porque te bajan tu nivel de ansiedad pero es por un instante. Y al cabo de un momento cuando chequeas que no se ha conectado, que está en línea, que está hablando probablemente con otra persona, tu nivel de ansiedad se va a acrecentar y al final vas a perder absolutamente el control. Y va a funcionar esto pues como una situación de prácticamente de drogadicción y tienes que romperlo. Y para romper esto evidentemente no hay otra cosa que tener que dejar el teléfono, tener que dejar de enviar mensajes y cortar toda esa dinámica, porque cuanto más te metas en esa dinámica absorbente, más vas a perder tu parte racional y te vas a dejar llevar por una situación totalmente fuera de tu control. Déjame que te recuerde amiga, puedes contactar conmigo y puedes tener una sesión de psicología online conmigo. Y es bastante fácil de hecho, porque puedes hacer una reserva entrando en www.areapsicologicamujer.com. Pero vamos a ver cuál es la parte más constructiva, qué es lo que puedes hacer, porque todo lo que te he dicho es lo que tienes que dejar de hacer, pero paralelamente tienes que dejar de hacer todo esto, pero tienes que poner énfasis en otras cosas. Primera cosa, pon énfasis en cuál es tu diálogo mental, porque probablemente te estés preguntando por qué no me contesta, por qué ha dejado de hablarme, por qué ha visto el mensaje y no tengo respuesta. Y yo creo que no tienes que frenarte ahí, salta y da un paso más y en lugar de pararte ahí, da una respuesta que es lógica. Y es que, viendo su comportamiento, tienes que aceptar que no le interesas. Y no es algo agradable, pero es algo que tarde o temprano tendremos que entender. ¿Por qué no lo empiezas a entender ahora? Es muy importante que hagas esa reflexión y que analices cuáles son tus pensamientos y qué es lo que te lleva a tener esa debilidad para contactar, porque ya has contactado y no hay respuesta. No te preguntes qué está pasando, por qué no me contesta, antes me contestaba, antes era antes y la realidad es que ahora no está contestándote porque no le interesas y tienes que entender eso. Por tanto, baja el nivel porque no vas a conseguir nada intensificando tu contacto hacia él. Otra cosa, la vida nos pone situaciones de las que tenemos que aprender. Y yo creo que cuando una persona no nos hace caso y estamos obcecados en obtener una respuesta, pues al final tenemos que entender que tenemos que aprender algo a partir de ahí. Y probablemente, probablemente a ti lo que te interese sea saber poner nuevos límites, porque si te has dejado llevar hasta aquí es porque en un momento hace un tiempo no has dicho hasta aquí he llegado y no voy a insistir más. Y creo que es el momento en el que tú tienes que reflexionar y tienes que empezar a poner límites y tienes que decirte a ti misma, la próxima vez que tenga una persona que no esté a la altura de lo que yo estoy esperando, no voy a seguir ahí nunca más. Y esa es una buena lección y es lo que tienes que poner en práctica, como te digo, en las siguientes ocasiones que te puedas encontrar con esto. Porque te puedes volver a encontrar con esto más veces, claro que sí, pero la diferencia va a ser tu reacción. Y tu reacción tiene que ser muy rápida. Si veo que no está a la altura de lo que yo espero, no voy a continuar ahí de rodillas, porque ya he aprendido en el pasado que por ese camino no voy bien. Una cosa que tienes que aprender es aprender a decir no y también ser consciente que decir que no a alguien no es nada malo. Tienes que abrir puerta a otras opciones y no pasa nada porque nuestra vida es larga y nuestras opciones son múltiples. Y igual que nos pueden decir que no y tenemos que asumirlo, que no están interesados o que no hemos gustado a ese hombre que nos gusta, también tenemos que saber decir que no en el momento oportuno y dar paso a otra persona sin que esto suponga un cargo ni suponga una sensación de fracaso porque no lo es. Fracasar es insistir en alguien del que no tenemos la respuesta adecuada, pero decir y darnos por entendidos de que a esa persona no le interesamos y seguir nuestra vida no es un fracaso. Es saber jugar nuestras cartas y saber buscar otras opciones seguro mejores que la que estamos dejando atrás. En esta reflexión final amiga quería hablarte de un tema que me gusta mucho tratar cuando hablamos de relaciones de pareja y es el tema de la fluidez en la relación. Y yo creo que las relaciones mejores son las relaciones que empiezan de forma más fluida porque parece que enseguida hay pues una coordinación y hay una conexión fluida. Pero también es cierto que no todas las relaciones comienzan así o incluso puede haber una sensación inicial de fluidez y luego se ve truncada pues porque esa persona se está alejando. Lo que te quiero decir aquí es que si tú cambias de forma de actuar y aprendes y sabes ponerte en tu sitio y alejarte cuando esa persona no te está haciendo caso puede suceder algo muy interesante y es que esa persona reaccione. Y es algo que sorprende mucho y tengo la consulta a mucha gente que cuando sucede esto y se comportan y se colocan en su lugar resulta que la otra persona espontáneamente se acerca. Y entonces me decís ¿qué hago? Porque me está contactando. Evidentemente depende de ti. Tú sabrás qué tipo de relación puede ser esta, tú sabrás lo que ha habido en el pasado y sabrás si dar una oportunidad o no. Pero independientemente de esto puede ser que haciendo este comportamiento esa persona reaccione y de ahí surja una relación de pareja. ¿Por qué no? Pero también puede ser que esa persona entre en el juego de ahora vengo, ahora no. Y ahora cuando tú te apartas yo me acerco y cuando tú te acercas yo me vuelvo a marchar. Y lo que te quiero decir aquí es que no deberías entrar en esta dinámica jamás. Porque si entras en esta dinámica no vas a tener nunca una relación de pareja como la que te mereces, que tiene que ser fluida. Lo que te recomiendo desde aquí es pon los límites, cuanto antes mejor. Da una oportunidad si la persona reacciona y lo crees necesario, pero solo una. No entres en la dinámica del gato y el ratón porque eso tampoco es una relación de pareja y también te hace perder un tiempo que estás invirtiendo en alguien que está demostrando que no lo merece. Ponte en tu lugar, reacciona y pone en marcha esas estrategias y deja ya esa relación en la que él no te hace ningún caso. Bueno amiga, hasta aquí llegamos. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, por supuesto, espero tu like. Me voy a seguir trabajando porque he hecho un inciso para preparar este vídeo para ti, pero el trabajo me llama. Así que para allá que voy. ¡Hasta luego!